¡Yeah! ¡Todo el mundo que me hace la mano porque la bomba va a ser esta, ¿vale? ¿Cómo está mi gente de Barcelona? ¿Cómo está mi gente de Barcelona, eh? ¿Cómo está mi gente de Barcelona, eh? ¡Cómo está mi gente de Barcelona, eh? ¡Sí! 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 ¿Cómo está mi gente de Barcelona? ¡Sí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Sí! 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 ¡Otro año más con vosotros, cabrones! ¡Sí! 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 ¡Sabe lo que inventé Virus! ¡Sabe lo que invento falar, eh? ¡ charger! ¡Gol! 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 ¡Gol!